... ...momento único al que van a vivir los pacenses... ...en esta noche de San Juan, desde el Parque del Guadiana... ...van a ver todos los fuegos artificiales... ...que van a durar un total de media hora. Amigos, aquí en la noche de San Juan... ...una noche muy esperada por todos los pacenses... ...Vicente, ¿cómo pasamos esta noche que vemos aquí... ...un poquito de todo, venís, venís cargaditos eh. Estamos dispuestos a darlo todo esta noche por Badajoz... ...por nuestras fiestas que son estupendas... ...y aquí con nuestros grandes amigos... ...traemos de todo, un poco de la tierra, de la tierra de al lado... ...de todo, un poco, eh. Vemos productos ibéricos, ¿no?, de aquí, de la zona de Extremadura... ...correcto, de la zona de Extremadura... ...y bueno, como veis el ambiente es precioso... ...un espectáculo, eh, para la noche. ¿Sois amigos los que venís a pasar la noche de San Juan aquí? Sí, correcto. ¿Por qué al Parque del Guadiana? Hombre, porque es la noche donde viene todo Badajoz... ...y es donde se está bien, claro. ¿Es la primera vez que vienes a pasarlo hoy... ...o a verlos desde el Parque del Guadiana? Sí, ellas, sí, siempre lo hemos visto... ...pero vamos a la parte de arriba. ¿Y qué te han contado? ¿Cómo se ve desde aquí? Unas vistas espectaculares, ¿no? Se está estupendo, de verdad que sí, se está estupendo. Nosotros venimos todos los años... ...además que siempre es la misma compañía. Vengo con mis cuñadas, mis sobrinas, mi marido... ...mis cuñados, mis hijos que están por ahí. ¿Familia? Sí, se ven los fuegos estupendamente... ...y además que pasas la tarde aquí... ...ves, mira, nosotros traemos la nevera... ...nos traemos los bocadillos... ...el año pasado pedimos los bocadillos... ...este año no lo hemos traído... ...y nos traemos nuestras bebidas aquí. ¿Cuáles son los deseos que vais a pedir este año? Bueno, porque es la noche de los deseos por excelencia. Volver el año que viene con los mismos... ...a verlos en el mismo sitio y con las mismas personas... ...salud y ya está, y con la familia... ...que es lo importante. Petri viene acompañada de... ...de Mari. De Mari, Petri, Mari... ...de OSE. ¿Familia, amigos? Somos amigos ya, somos amigos. ¿Es la primera vez que venís? No, nosotros somos de aquí... ...y ya son muchos años que venimos aquí al río. ¿Venís todos los años los tres? No, otras veces venimos más... ...este año estamos menos. ¿Qué ha pasado? A ver, José, cuéntame... ...¿qué ha pasado que venís menos gente? Es que hay gente que se está haciendo mayor... ...nosotros no... ...y entonces no pueden venir... ...normalmente venimos seis, tres parejas. ¿Qué tienen los fuegos artificiales... ...que tanto nos gustan a los pacenses... ...esta noche es como muy especial para todos, ¿verdad? Sí, nos gusta mucho... ...y más el de los fuegos... ...y lo confía en el ambiente que hay aquí. Hay ambientazos, ¿eh, Marí? Mucho, mucho... ...además aquí los extremeños que nos gustan también... ...y nos gusta aquí que estamos fresquitos... ...están muy bien. ¿Qué deseo pedimos este año? Pues que vaya todo muy bien... ...y mucha salud sobre todo. ¿De dónde viene esta música? Buenas noches, ¿cómo nos llamamos? Susana. Susana, pero bueno, qué espectáculo tenéis aquí montado... ...tenéis amenizando la velada a todo el mundo, ¿no? Exactamente, como si estuviéramos en una caseta de la feria. Porque para eso estamos en feria, ¿no? Exactamente, esto lo hacemos todos los años. Nos encanta bajar por el ambiente que hay en el parque. Llevo 24 años viviendo ahí enfrente... ...jamás he visto los cohetes desde mi casa... ...siempre he bajado aquí porque me ha gustado el ambiente... ...y desde que abrieron el parque, siempre. Hacemos lo mismo, un grupo de amigos... ...todavía falta gente por venir... ...y después de los cohetes nos quedamos otro ratito más. Aquí nos estamos comiendo un bocata de chorizo... ...de aquí, de la tierra. Claro, todos los años venimos aquí, pasamos aquí la noche... ...hasta que nos ponen los apresores y nos vamos, porque si no... ...pero muy bien, muy bien, todo. Con amigos, ahora viene más gente... ...y de maravilla, la verdad. Y luego viendo los cohetes con un cubatita. ¿Qué pedís en esta noche tan importante? Pues yo te voy a decir una cosa... ...salud, es lo único que pido, porque dinero... ...si no tienes salud, ¿de qué te vale el dinero? Así que es lo único que pido, salud. Pues todos pedís salud este año, ¿eh? Salud y que la gente se ve mejor, ser buena persona, importante... ...y que no haya tan malos rollos como hay últimamente... ...tanta historia con la política y con las desigualdades y las cosas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!